Era para que los familiares de los adultos mayores se acercasen hasta la Junta Municipal para que acerquen el certificado de vida y residencia, más la fotocopia de cédula y que firmen también la declaración o jurada de bienes para que eso se remita al Ministerio de Hacienda y que preparen ya la tarjeta para la tercera edad. ¿Y actualmente cómo está el trabajo? Y ya está prácticamente el 90% ya, vamos a decir, que ya está solucionado. ¿Esto de los nuevos censados sería? Sí, exactamente. Es el censo que se realizó en el mes de julio y vino la lista de los aprobados. ¿Y cuántos vinieron? ¿Cuántos aprobados son? En total de 539, era 123 reclamos y 416 seleccionados. Entonces, 539 nuevos serían. Sí, así mismo, Ronald. ¿Y esta gente, cuándo van a percibir sus haberes y de cuánto es el monto? El monto, por ley, es de 550 mil guaraníes mensuales, ¿verdad? Una bofetada. ¿Eh? Una bofetada. Y sí, vos sabés que, a mí entender tenía que ser un salario mínimo, ¿verdad? Un salario mínimo. Sí, por ejemplo, esos... 200.000 tenían. Exactamente, Ronald. Pero lastimosamente es 550 mil. Sí, 550 mil. Pero vamos a ver, vos sabés que vamos a elegir nuevas autoridades parlamentarias y ojalá, verá, que los senadores y diputados presenten otra vez un nuevo proyecto de ley para que se aumente y que se elimine ese censo. Exacto, para que pueda aumentar ese monto demasiado ínfimo. Es claro que sí, vos sabés que prácticamente no da para nada, ¿verdad? Si se iba a la ley semanal para 150, ¿verdad? Sí, así mismo. Es demasiado irrisorio. Sí, irrisorio e injusto, ¿verdad? ¿Y Gerardo Valdés no entra en la arena política? No, vos sabés que por una decisión familiar, ¿verdad? O sea, es que nos reunimos yo y mi tía Angélica y decidimos que yo no me presentaría para esta oportunidad.